Hola a todos Bueno pues hoy vengo con un unboxing de la de Gustavox de diciembre ya lo habréis visto por el título este mes la cajita viene con productos gourmet especialmente pensados para la cena de fin de año y para las comidas o eventos que tengamos estas navidades así que ya os adelanto que tiene productos super interesantes y nada me he puesto aquí un poco maqueada para que pues así más como de fin de año y si queréis ver todo lo que trae la caja pues quedaros aquí conmigo y os lo voy a ir enseñando Bueno pues como os decía la caja de este mes va a ser una caja enfocada a las comidas cenas de navidad y estas cosas más en concreto la de fin de año porque ahora pues como veis ya estamos a punto de que acabe el año y empiece el nuevo el nuevo año 2018 así que nada os voy a ir enseñando un poquito pero quiero enseñaros lo primero una bolsa que venía de tela que me ha hecho muchísima ilusión es yo creo que el primer obsequio que recibo de de Gustavox que no es para comer así que nada venía esta tela que es super chulo bueno aquí viene con su logo y tal unos dibujitos de comida y por aquí detrás pues pues básicamente como podéis ver pone life is a box full of surprises la vida es una caja llena de sorpresas y pone la web de ellos muchísimas gracias a de Gustavox porque bueno a mi todo lo que sean regalitos me hace ilusión así que nada voy a empezar ya a enseñaros los productos como siempre ya sabéis que os dejaré el descuento de la cajita aquí abajo por si queréis comprarla y toda la información de todas las marcas por si queréis mirar alguno de los productos en concreto pues yo os lo dejo todo aquí abajo en la cajita de información incluidos los datos de Gustavox y nada vamos a empezar bueno pues el primer producto que viene en la caja es este paté es un paté que como veis es de la marca Iberitos pone desayunos ibéricos patea las finas hierbas y dice que es sin gluten la verdad es que tiene muy buena pinta la lata la verdad es que está muy chula no conocía esta marca tengo que deciros que no la había visto nunca y estoy mirando a ver si viene pone que no necesita frío por cierto que creo que eso es interesante de saber y estoy mirando a ver si veo la cantidad que viene sí, 250 gramos vale es un paté a las finas hierbas de 250 gramos así que nada estar atentos porque voy a hacer una receta con esto y la subiré casi probablemente que mañana o pasada así que estar atentos al canal bueno pues el siguiente producto que contiene la caja es este arroz de la marca Nomen la verdad es que yo pues la marca Nomen sí que la conocía evidentemente pero nunca había visto esta variedad de arroz pone que es especial tus recetas de cuchara gran selección y son 500 gramos la verdad es que creo que es pues bueno como os decía la caja de este mes son todo productos gourmet así que entiendo que es una variedad como de mejor calidad para poder cocinar pues eso arroces tal asaidas dal delta dal hebra o sea que sí es de muy buena calidad así que nada yo creo que voy a preparar alguna receta rica y gourmet y bueno pues ya os diré a ver qué tal ya sabéis que si me vais siguiendo por mis redes sociales instagram en concreto que os lo dejo por aquí abajo también os voy diciendo también lo que me va apareciendo cada producto una vez lo voy usando bueno y otro de los productos que me ha encantado de este mes y que tampoco conocía sí conocía la marca evidentemente pero no conocía este producto en concreto es esta bolsa de Kepower se llama ya sabéis que la marca que hace bollería industrial hacen palmeras cañas bueno todo ese tipo de cosas creo que también hacen muffins todo ese tipo de cosas y esto en concreto son como una especie de no sé si se ve por la foto son como una especie de pastelitos así crujientes recubiertos de chocolate la verdad es que nunca lo había visto y además es que por lo que veo esto de Kepower no es un decir o sea aquí pone que lleva taurina o sea es como una especie de merienda tipo como lo que lleva el Red Bull o sea la taurina es lo que llevan las bebidas energéticas esto a Gabri le va a flipar porque es súper fan del Red Bull si ya el chocolate te acelera no sé cómo puede ser chocolate con taurina estoy flipando la verdad es que nunca había visto nada así si me veis que miro así como raro es que para salir así de bella he tenido que quitarme las gafas y no veo tres en un burro así que estoy intentando leer lo que pone pone que lleva taurina vitamina 6 y B12 hierro y magnesio pues nada hoy habrá que probarlo a ver si me anima porque estoy tan cansada con lo de no dormir que lo mismo me tomo unos cuantos de estos y me pongo un fire total pues nada pues habrá que mirarlo porque la verdad es que hombre originales o sea no nos vamos a engañar esto es muy original ya os diré que me parece bueno pues el siguiente producto que contiene la caja es esto que es una especie de preparado para las meriendas que son palitos de pan y fuet que ya os adelanto que cuando lo vea Gabri va a flipar o sea básicamente es de la marca Escuña y se llama Kelly Merienda XXL palitos y cañitas de fuet básicamente es como para que te hagas el el bocadillo digamos son los palitos de pan y el fuet esto ya os digo que en cuanto que lo vea Gabri 0,3 segundos flus flus y vuela me parece súper original además lo que me ha gustado es que si os fijáis por la parte de atrás se ve que son dos paquetes separados así que no se reseca el pan o se queda con la grasa del fuet que es lo que me preocupaba un poco al verlo pero no muy bien así que vamos a probar a ver qué tal bueno pues el siguiente producto que contiene la caja son dos huesitos vienen así tal cual separados no vienen en paquetes son dos unidades y lo que tienen de especial es que son negros tienen chocolate negro en esta casa somos muy muy fans de los huesitos ya lo sabéis o sea venden ahora una especie de packs que vienen como si no recuerdo mal 32 huesitos son es como un blister doble de 16 y 16 y nos lo trincamos visto y no visto así que esto le vamos a dar buena cuenta de ello porque la verdad es que nos encantan los huesitos y a ver qué tal en negro la verdad es que nosotros de chocolate negro no somos muy fans pero últimamente es como que lo toleramos más así que nada habrá que ver qué tal bueno y uno de los productos que tengo que deciros que más ilusión me ha hecho que contiene la caja de este mes y diréis pues bueno tampoco es para tanto pero para mí sí es este tarrito de miel y os explico por qué yo no suelo tomar miel porque la verdad es que la miel no me gusta pero sí que es cierto que en algunas recetas necesito miel entonces me da mucho palo comprar los tarros de miel grande porque se me acaban poniendo malos y cuando he visto que me había llegado una miel que además es miel de romero pues he dicho oh aleluya ya vuelvo a tener miel así que nada son 125 gramos de miel y me gusta mucho pone que es 100% España o sea que son de aquí que es dulce y afrutada y que se ha obtenido mediante métodos tradicionales así que nada muy bien daré buena cuenta de ella porque ya os digo que tenía pendiente hacer algunas recetas con miel así que nada me ha venido perfecto bueno y otro de los productos que están súper bien pensados para estas navidades es este caldo de gallina blanca es un caldo gourmet de cocido lo habéis visto en otros vídeos que he probado los de otras marcas me encantan estos caldos soy muy vaga para hacer el caldo lo siento me da muchísima mandra ponerme a hacer caldo no tengo tiempo ni ganas así que me gustan muchísimo estos caldos sobre todo porque en concreto los de navidad son especialmente ricos esto es un litro no tiene gluten es bajo en grasa y bueno tiene muy buena pinta esto con unos galets esto va a estar tremendo esto lo voy a hacer probablemente antes de fin de año nos lo vamos a trincar porque nos encanta y con el frío que está haciendo una sopita de caldo de este casero genial y dos de los productos también que contiene la caja este mes y que de nuevo a Gabriel le va a encantar son estos dos chocolates Lindt uno es con un toque de flor de sal y el otro es una tableta simplemente de estas Dark al 78% la verdad es que a Gabriel le encanta el chocolate Lindt somos súper fans de lo que son las grajeas de chocolate Lindt blancas con leche y de las de avellanas las de avellanas son las mejor son como una especie de pastillitas si no las habéis visto buscadlas porque están deliciosas y luego de los clásicos bombones de Lindt que están de muerte lenta así que nada creo que nunca habíamos probado este tipo de tableta así que bueno pues lo vamos a probar y ya os diré que tal bueno y la cajita de este mes también contenía una botella de Reimos que es un vino espumoso aromático de calidad dulce de moscatel no es que me lo sepa así de carrerillas que acabo de leer por la parte trasera básicamente es un moscatel espumoso y bueno pues una alternativa para el cava o el champán lo probaremos la verdad es que nosotros no somos muy de beber alcohol pero bueno en ocasiones especiales pues acabo de decir nosotros no somos mucho pero en realidad soy yo que no bebo alcohol entonces pues bueno a él sí que le gusta el vino la cerveza y tal pero bueno como yo no bebo pues él tampoco pero bueno en ocasiones especiales creo que está bien tenerlo así que lo vamos a poner en la nevera y lo degustaremos son 750 mililitros y la verdad es que lo que me ha gustado mucho y sorprendido es el diseño me parece bastante moderno bueno y pues lo he dicho que al tener estos toques así como dorados y amarillos negro blanco creo que quedará muy bien en la mesa de fin de año así que nada también daremos buena cuenta de ello bueno y vamos ya con los dos últimos productos de la caja que no por ser los últimos son peores no os penséis esta caja la verdad es que está muy bien y muy completa vienen marcas muy buenas así que genial bueno pues el siguiente producto que contiene la caja es este ketchup de la marca Heinz pone que tiene un 50% menos de sal y de azúcar así que bueno es una opción un poquito más sana dentro de lo que es comer ketchup con este producto os voy a hacer también una receta así que también estad atentos porque con el ketchup se puede cocinar no os penséis que el ketchup es para echar solo encima de las patatas yo he hecho muchas recetas con ketchup y quedan muy bien así que nada os prepararé también una receta con este vienen 550 gramos o 500 mililitros lo que prefiráis y bueno pues muy bien ya sabéis que a mí me gusta muchísimo la mayonesa de la marca Heinz y pues el ketchup obviamente también así que muy contenta de que me lo hayan puesto bueno y ya para terminar vienen estas infusiones de la marca Pompadour que es una infusión al cacao tengo que deciros que esto no lo había visto en mi vida o sea no sabía que existía pone que es una infusión de cacao y pone un dulce capricho sin calorías 18 infusiones sabor a cacao o sea es una infusión de cacao simplemente yo pensaba que a lo mejor sería algún té con algún aroma y tal pero no no es de cacao la marca Pompadour además es muy buena en cuanto a té y infusiones así que la verdad es que genial estas cajas además son súper útiles porque vienen con el abre fácil aquí detrás así que nada para las sobremesas de estas copiosas comidas de navidades creo que serán muy útiles tengo muchas ganas de probarlo la verdad es que no lo había visto nunca es que estoy alucinando porque realmente no sabía que existía la infusión de cacao así que nada vamos a dar buena cuenta de ella con los turrones creo que podía estar muy bien en aquello que hace es la sobremesa pues eso con los chocolates los turrones las neulas y la infusión de cacao bueno pues estos son todos los productos que contenía la bolsa de este mes espero que os haya gustado ya sabéis que os dejo por aquí abajo como os he dicho antes los descuentos más toda la descripción de los productos por si os queréis informar mejor y nada voy a aprovechar también este vídeo para desearos una muy feliz navidad unas muy felices fiestas y que tengáis un cierre de año espectacular que seáis muy felices y que el año 2018 que estamos a punto de empezar os traiga buenas noticias mucho amor mucha salud mucha felicidad y bueno que me acompañéis aquí que sigáis conmigo y nada lo dicho ya sabéis que si os ha gustado el vídeo le podéis dar like podéis suscribiros por aquí abajo en caso de no estarlo para no perderos ninguno de mis contenidos y si creéis que a alguien le puede interesar el vídeo lo podéis compartir sois libres y me hacéis un favor así que nada muchísimas gracias por acompañarme y ser tan majos conmigo siempre felices fiestas y hasta la próxima adiós y muchísimas gracias a de Gustavox que son súper majos también conmigo así que nada felices fiestas adiós y y y y y